Salud. 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 Pero bueno, nosotros haremos nuestro trabajo muy tranquilos y conscientes de que la gente ya no es la gente de antes, la que votaba por cualquier cosa ya no. Ahora la gente va a analizar perfectamente su voto para elegir quién va a llevar los rumbos de Coatzacoalcos. Claro. Sin duda, Silviano, que pues el hecho de que ellas, pues primero logrado las firmas, ya te da un panorama de la aceptación que tienes dentro de la población de Coatzacoalcos y que sin duda, pues bueno, habrá por ahí pelea. en este próximo 6 de junio con estos partidos políticos tradicionales que sabemos que las candidaturas independientes aquí en Veracruz o aquí en el sur también pues casi no son escuchadas, no estamos acostumbrados a ver a los candidatos y a incluso favorecerlos con el voto, sin embargo aquí vemos que te favoreció la gente apoyándote y dándote la confianza para poder ser candidato. Y bueno, pues también saber en estos recorridos en las colonias, ¿qué escuchas? ¿Qué te dice la gente? Sí, mira, primero me ha tocado ir a muchos lugares donde me dieron su apoyo con la firma y lo primero que he dicho es agradecerte ese respaldo porque si no, pues no estuviera yo aquí sentado. Y en segunda, el tema del desempleo es un término muy común en las colonias, el tema del drenaje, de las aguas negras es muy común en las colonias. No, la verdad que cuando vas platicando, hay veces yo me lo digo ya, tengo entendido plenamente por los vecinos cuál es el problema de esta colonia y sin embargo, más allá de ofrecerles que poderles tener una solución, yo solamente les digo que tenemos que esperar el momento indicado y si es así no necesitan pedirme que yo regrese. Lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque yo nací aquí en Coaxacualcos. Me duele mucho la situación actual que vive mi pueblo, independientemente de la pandemia, que fue un factor determinante, lo sé, pero las condiciones en los ejidos y en las colonias no es la indicada. Yo creo, no sé por qué nos volteamos a ver para allá. O sea, Coaxacualcos no solamente es el centro de la ciudad y el malecón y las avenidas principales. Coaxacualcos depende totalmente de muchas colonias, de muchas congregaciones, de muchos ejidos que forman parte de este pueblo. No entiendo el por qué no los toman en cuenta, ¿no? ¿Por qué no llegan? Me dicen, fui elegido el 5 de mayo, en un cerro, me dijeron que era el primer candidato que llegaba hasta el cerro. Acabo de ir el domingo y la gente dijo, le vamos a dar su voto porque es el primero que ha llegado. O sea, hay gente que no va, la verdad, todo esto se maneja en una cúpula aquí muy del centro de la ciudad, en donde, bueno, quieren garantizar sus votos para poder ganar las elecciones, ¿no? Pero yo le he dicho a la gente también que a quienes toque gobernar, no sé quién vaya a ser, pero a quienes toque gobernar tiene una verdadera responsabilidad de sacar a su pueblo adelante. No va a ser un gobernante común y corriente, ¿eh? Digo, no quiero decir que los otros no hayan hecho su trabajo bien. Sin embargo, estamos en una situación muy apremiante, ¿eh? Que estamos a punto de tocar fondos. Y el que venga y gobierna no hace las cosas bien, yo creo que va a tener una respuesta muy fuerte del pueblo, ¿no? Además, Silvia, no, bueno, vivimos ya tiempos diferentes, sin duda, ¿no? La gente está más despierta, ya está, digamos, saliendo a sufragar, pues más consciente de quiénes son los candidatos, de qué han hecho antes o qué no han hecho antes, qué han hecho los partidos. Y, pues, bueno, sin duda que una candidatura independiente te hace un poquito más libre de todas estas cargas de los partidos tradicionales y te permite llevar tus propuestas, pues, a la gente de una forma más transparente. Sí, diferente, diferente. La gente no está escuchando a un político, está escuchando a un ciudadano que le va a transmitir lo que yo pienso y, sobre todo, traerme todo lo que ellos sienten también, ¿no? Esa es una realidad. Yo, te vuelvo a repetir, en estos caminos, ha sido muy cansado para mí porque yo no sé si los demás candidatos lo estén haciendo, pero me ha tocado un camino muy duro con altas temperaturas y hemos estado bien, que habíamos escuchado las necesidades de la gente y, más allá de promesas, yo los he exhortado a que analicen perfectamente qué camino vamos a dejar para los niños y para los jóvenes. No podemos seguir cultivando nosotros esa mala idea de poder vender un voto, de poder agarrar algo para que puedan comprar su voto. Ya no estamos en esos tiempos. Yo exhorto a la gente verdaderamente a que los tiempos están cambiando y que tenemos que buscar la manera, primero, de rescatar a nuestro pueblo. No podemos tocar más fondo, ya tocamos fondo. Yo ahorita veo el sábado que tuvimos la oportunidad del papá, que qué bonito sería porque se cuadra con tanta gente. Digo, todo con las medidas de salud que se necesitan, pero como que se empieza a reactivar la gente, ¿no? Esto de los papáquis, de una manera muy ordenada, sin tratar de causar el tráfico porque la gente se incomoda, pues lo hacemos, necesitamos tener presencia, ¿no? Pero me gusta a mi pueblo verlo así. Me gusta, pero no me gusta solamente ver a mi pueblo aquí en el Maripo. Me gusta una estabilidad en las colonias también. Una estabilidad en las colonias que solamente en estos momentos nos aparecemos y ciertamente, lo dice la gente, solamente pasan cuando están en tiempos de campaña. Porque luego son las promesas del drenaje, son las promesas de esto, y nunca vuelven a abrir. Entonces, contra eso que me dice la gente hay poco que responder, porque pues yo soy un candidato, ya a mí también ya me ven como un partido, y yo ciertamente les digo, no soy partido, soy una asociación civil, que es por la vida independiente, se llama cuaxi independiente, no pertenecemos a ningún partido y no existen compromisos con ningún partido político, ¿no? Entonces, como que la gente cambia un poquito su tenor, ¿no? Pero sí es importante, y te vuelvo a repetir, espero que a quienes toque gobernar, quien vaya a ser, verdaderamente luche por su pueblo. Ya no podemos engañar más al pueblo. Ya no estamos en una situación para estar jugando con el pueblo, porque tarde o temprano la gente va a hacer otras cosas más. Entonces, tenemos que verdaderamente en esta elección analizar su voto, y te vuelvo a quienes toque, por favor, que gobierne su pueblo bien. Claro. Viene ya prácticamente la recta final de esta campaña que comenzó el 4 de mayo, y que a casi 15 días de que comenzaron, pues bueno, ya las últimas visitas se van a comenzar a realizar. ¿Cuándo concluye la campaña? La campaña concluye el 2 de junio, y ya hace 2, 4 días que se van a dar para que yo creo que se pueda limpiar la ciudad de tanta luna y tantas cosas que hay puestas, y posteriormente, bueno, pues ya viene la elección, ¿no? Estamos, yo estoy a, pues prácticamente 15 días del cierre de toda esta actividad, y bueno, trataremos de seguir recorriendo las colonias las más que podamos, y transmitiéndole esto a la gente, ¿no? Esto de tratar de ser honestos y transparentes con ellos, más allá de llegar a ofrecer o prometer algo que no vamos a poder cumplir. Las cosas y las necesidades están muy claras en la colonia, no hay un descubrimiento, y yo creo que los candidatos lo deben saber, no hay un descubrimiento en las colonias. Hay una extrema necesidad de tratar de vivir bien, nada más en condiciones adecuadas para que todos vivamos dignamente. Esa es una de las mayores preocupaciones que yo tengo, independientemente que también para cualquier candidato el tema de la seguridad debe ser un factor determinante para poder caminar, ¿no? Tendremos que ir preparando ese camino de la prevención del delito para que la gente empiece a salir con más confianza a la ciudad y puedan, aquellos empresarios que se han ido, puedan regresar a invertir a Coatzacoalco, ¿no? Reactivar todo este sector turístico que tan importante es y que tan bonito es en Coatzacoalco, ¿no? Necesitamos hacerlo, ¿no? Y en el otro sentido, digo, el tema de la educación, para mí va a ser un factor determinante también, en el modernizar totalmente todas las estructuras de las escuelas públicas que existen en Coatzacoalco, que el gobierno tenga participación de manera directa. No más allá de que seamos unos gestores a través de la Secretaría de Educación Pública en el Estado, que seamos de manera directa poder participar, poner mano en el aspecto económico para que nuestras escuelas estén en condiciones adecuadas, ¿no? Y bueno, son partes de las ideas que yo tengo para poder empezar a caminar un poquito, ¿no? De la mano con el pueblo y que la gente salga también con mayor tranquilidad, ¿no? Finalmente, Silviano, pues sin duda que en el tema deportivo tú eres el mejor para hablar de ello y en este sentido, pues a ver, ¿no? ¿Cuáles serían tus propuestas, tus planes en este tema? Sí, mira, en el tema deportivo habrá mucha gente que me conoce, ¿no? Lo de la trayectoria, aparte de haber sido director y subdirector por mucho tiempo, conocemos plenamente las necesidades. Yo creo que el deportista debe estar muy tranquilo en ese sentido porque necesitamos de una vez por todas esa infraestructura de Coatzacoalco que tenemos en el tema deportivo modernizarla al 100%. No podemos seguir tampoco en las condiciones en las que están los espacios deportivos. Deportivos y culturales, ¿no? Yo he platicado con muchos amigos y de verdad yo he visto a muchos amigos que andan caminando con otros partidos y si hay veces me llaman por teléfono a mí para decirme qué pasó en esa reunión, ¿no? Y yo no les puedo prohibir que no vayan a escuchar a otro candidato. Lo deben de hacer. Es una obligación de ellos escucharlos para que sepan qué es lo que proponen ellos para el deporte. Pero sin ninguna duda me queda muy claro que nadie de los candidatos va a ser una prioridad del deporte. Es una parte superficial como la han tenido siempre, una parte de apoyo de manera contada para que tengamos contentos al pueblo y no es así. Ya Coatzacoalco es el tema deportivo de la mano de la educación, son un tema prioritario y los espacios deportivos deben de estar de primer mundo, como si fueran clubes privados. Así debemos vivir nosotros porque en cada casa, al igual que los animalitos, ya son parte de la familia, en cada casa existe un animalito, en cada casa existen dos o tres deportistas. Nosotros tenemos que enfocar totalmente las energías en el tema del deporte también para que la infraestructura deportiva y lo que se pueda crear más para beneficio en el tema del malecón, hacer algo muy bonito para el tema de los corredores, que ya son muchos, los que corren en el malecón, los que andan en bicicleta, es muchísima gente la que habla. Tenemos que buscar una manera que sean respetados esos espacios, construyendo, haciendo infraestructura para eso, precisamente, para que la gente vaya en la bicicleta con toda la confianza del mundo y que no alguien los pueda por ahí atropellar o algo por el estilo. Y pues, desde mi punto de vista, regresar a los deportes profesionales también a Coatzacoalcos, que generaban una entrada a Coatzacoalcos enorme en el tema económico, en el tema turístico. ¿Por qué? Porque había equipo de béisbol, equipo de básquetbol profesional, equipo de fútbol profesional, y toda la zona sur se movía para Coatzacoalcos. Y esto nos generaba una estabilidad, empleo para todos, desde un taxista hasta que vendía dulces. Muchos teníamos oportunidad de obtener un beneficio de estos bonitos eventos que eran antes, ¿no? Entonces, yo les digo a mis amigos deportistas que más allá de lo que vayan y escuchen a sus candidatos, pero creo que estamos en una verdadera oportunidad de poder transformar el deporte en Coatzacoalcos. Muy bien. Pues, Silviana, te agradecemos mucho que hayas aceptado esta invitación, que nos vengas a platicar cómo va el avance de esta campaña que iniciaste a principios del mes de mayo. Esperamos que vaya bien y que próximamente puedas regresar a platicarnos los resultados y ver por el futuro de Coatzacoalcos. Así es, amigo. No, pues, muchas gracias. Muchas gracias a Liberal por abrirme estas puertas y, bien dices, esperemos tener la oportunidad de poner un granito de arena para el pueblo. Quedan 15 días de camino. Igual no puedo llegar a todas las colonias. Me puedo disculpar con todas las colonias en las que no llegue, pero ya visitamos mucho con el tema de los animalitos, con el tema de los lentes, con el tema de la salud. Y estoy tocando colonias que no he tocado, que me ha faltado visitar y lo estoy haciendo a tierra, caminando, casa por casa y espero la gente confíe, confíe en su servidor. Más allá de poder ser un político, un tema político, yo no lo estoy viendo con ese sentido. Yo lo estoy viendo como un ciudadano que quiere poner un granito de arena para que su pueblo no se entierren. Necesitamos sacar a este pueblo adelante. Muy bien. Pues, bueno, ahí está el mensaje que lanzas a la población que nos ve hoy a través de Liberal del Sur. Te agradecemos muchísimo. Gracias a quienes nos ven a través de esta transmisión en vivo. Nos vamos a despedir, pero no se vaya porque todavía tenemos a lo largo del día más entrevistas para que usted siga conociendo a los candidatos no solamente de Coatzacoalcos, sino de todo el sur de Veracruz. Muchísimas gracias. Que tenga un excelente día.